... ¡Buenas Cups! ¡Buenas Cups! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Rob! 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 ¡Dale, Sol, dale! ¡Dale, Rob! 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 ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Dale, Sol! ¡Dale, Sol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, Sol, dale! ¡Date vuelta, Lili! ¡Date vuelta! ¡No, no, todo bien! ¡No, no, todo bien tirado! ¡Perdón! ¡Vamos, vamos, Sol, dale! ¡Vamos, Sol, dale! ¡Vamos, Sol, dale! ¡Vamos, Sol! ¡Dale, Ro! ¡Buena, Cu! ¡Buena! ¡Dale, Sol, dale! ¡Dale, Sol, dale! 1 a 1 y yo te voy, te doy la plata dale Ro vamos Mati 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 vamos Sol dale ahí le está pegando de feo cuando la... va vine ají bien Luqui venga sigue ¡Volví, volví, volví! ¡Volví, volví! ¡Bien, chicos! ¡No te apuré, Rodri! ¡No te apuré, Rodri! ¡Volví, volví, volví! ¡Vamón! ¿Me alcanzó mi cartera? ¡La tira, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡La cartera, la cartera! ¡No, no! ¡Bien, cu! ¡Bien, cu! ¡Bien, cu! ¡Dale, Mati! ¡Vamos! ¡Dale, soy, dale! ¡Bien, cu! ¡Apá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay! ¡Vamos Sol, dale! ¡Dale que estamos bien, dale!